Es que me gusta ver que la Erika como te ríe con el video cuando estoy grabando, mirátela. ¿Cómo está con el video la Erika? Mírensela ahí, ve. Se ha mordido. Eso me ha mordido. Se ha mordido. Se ha mordido otra vez ustedes. De gran casaco. No hay que actuar bien. Sí, ya no aguante. Y vuelve todo palma. Vamos, le dice, güey. Usted le viene a preguntar a dónde vamos a ir. ¿Dónde los bomberos? ¿Dónde la enfermera? ¿Dónde los bomberos? 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 Y le están diciendo que es un abro La risa acerca me hace reír más a mi muchacha Es que todavía le echaste